¡Sí, sí, sí! 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 Estamos en la cárcel pública y estamos bebiendo un trago con los compañeros de prisión. Ellos, tal como nosotros, luchamos por la libertad del pueblo y por la libertad de conciencia. El sueño de los pueblos se expresa en la canción Valparaíso, Valparaíso querido, de... No me acuerdo del autor, pero Rodríguez Bellino. ...de... 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 Vamos a ver...